¿Qué tal, gentecilla? ¿Cómo andáis? ¿Cómo estáis? La verdad es que, como ya sabréis muchos, la semana pasada se lanzó el juego Assassin's Creed Odyssey que está basado en una de las épocas de la historia que más me chiflan y que más me gustan, que es la antigua Grecia. Y, lógicamente, pues como no me he podido todavía comprar el juego, porque el partner no da pa' tanto, sí que he visto varios vídeos de youtubers que han empezado el juego y es que verlo me ha dado todo el hype del mundo, tengo que confesarlo. De hecho, el juego, y esto es algo que podéis ver todo el mundo, empieza en la famosa Batalla de las Termópilas, que entre otras cosas la peli de 300 se encargó de inmortalizar en el cine. Sin embargo, el vídeo de hoy no va a estar centrado en ese episodio tan chachi de la historia de Grecia, del cual podéis dejarme los comentarios si queréis que en otro vídeo hable de él. Y si no va de las guerras médicas ni de la Batalla de las Termópilas, Peter, ¿de qué va tu vídeo? Pues bien, el argumento del juego de Assassin's Creed Odyssey comienza en el año 431, que curiosamente es el año en el que estalló de manera oficial la conocida como Guerra del Peloponeso, que enfrentó a las dos polis por antonomasia de la Grecia clásica, Esparta y Atenas. Bien, la Guerra del Peloponeso fue un conflicto bélico que se desarrolló en territorios de la propia Grecia, en Asia Menor y en la isla de Sicilia, y que tuvo lugar entre los años 435 y 404 a.C., y que enfrentó, como ya hemos dicho, a las dos grandes polis griegas, Atenas y Esparta. En este sentido, tanto una como la otra fueron apoyadas también militarmente por ciudades estado-aliadas, confederadas en organizaciones conocidas como ligas. En este sentido, Esparta fue apoyada por la llamada Liga del Peloponeso, en la que destacó Corinto, y Atenas por la también conocida como Liga de Delos. Y, como todo enfrentamiento, evidentemente tuvo unas causas. Cabe decir que Atenas y Esparta firmaron en el 446 a.C. un acuerdo conocido como la Paz de los 30 años, en la que se comprometieron a no entorpecer sus actividades comerciales y mercantiles. Viéndose Atenas forzada a abandonar sus posesiones en el Peloponeso y a obligar a las diferentes polis repartidas por el territorio heleno a escoger el bando con el que quería rejuntarse, o Esparta o la propia Atenas. Sin embargo, este acuerdo fue más teórico que práctico, ya que la tensión entre ellas fue constante, por los numerosos conflictos de intereses y aspiraciones que ambas tenían, que chocaron en muchas ocasiones con los de terceras, como es el caso de la propia Corinto. Fue esta última la que, tras iniciar un enfrentamiento en el 435 a.C. contra la polis de Corcira, aliada ateniense, provocó la ruptura de la paz. A esto se le sumó también el intento de cambio de bando de la colonia de Potidea, hasta ese momento ligada a Atenas, que buscó asociarse de manera unilateral con la Liga del Peloponeso. Como respuesta, a los atenienses que le sentó esto como una patada en el culo, la sitiaron y la tomaron militarmente. Justo después, Megara, otra ciudad-estado del Ática, también decidió abandonar la Liga de Delos y cambiarse la chaqueta, yéndose a la del Peloponeso. Esto, evidentemente, no gustó tampoco a Atenas, que decidió establecer un decreto que suspendió y bloqueó todas las rutas comerciales con la misma, algo que destrozó, por ser suaves, su economía. A ver, Sol, o estás o no estás. Pero las dos cosas no, no me seas como el gato de Rodinger, coño. Bueno, estos actos y decisiones tomadas por los atenienses fueron vistos por Esparta y sus aliados como un atentado directo a los preceptos de la paz del 446, por lo que tomaron la decisión de pasar a la acción y atacar a Atenas en el 431 a.C., dando comienzo así a la Guerra del Peloponeso, la cual se dividió en tres grandes etapas, que fueron las siguientes. Y ahora vuelve el Sol, pero vamos a ver, ¿qué pasa contigo, tío? Bueno, si el Sol me lo permite, sigo. La primera de las etapas fue la Guerra Arquidámica. Se desarrolló durante una década, desde el propio 431 hasta el 421 a.C., teniendo a Esparta como protagonista. Tras las medidas adoptadas por Atenas contra Megara, Arquidamo II, rey de los espartanos, de ahí lo de Arquidámica, decidió invadir el Ática arrasando campos y sitiando varias ciudades aliadas de los atenienses. Mientras que Atenas, por su parte, para evitar un enfrentamiento terrestre con Esparta, centró sus acciones en el mar, atacando ciudades y puestos costeros de la Liga del Peloponeso. Cabe destacar que durante todo este tiempo, Esparta fue incapaz de hacer caer las murallas de Atenas, pero sí que la forzó a tomar una posición defensiva en el conflicto debido a que muchos refugiados de las polis cercanas que habían sido sitiadas por los espartanos empezaron a cinarse tras sus muros, desencadenando una peste que mermó notablemente a la población, afectando incluso al propio Pericles, que la acabó palmando por esta enfermedad. Debido a lo anterior, en el 421 se firmó la conocida como Paz de Nicias, un acuerdo que se extendió durante seis años, hasta el 415, aunque las escaramuzas entre ambos siguieron dándose con bastante frecuencia, destacando entre ellas la batalla de Mantinea del 418 a.C., que se saldó con una victoria espartana. La segunda de las fases fue conocida como Guerra Siciliana, y si el primer episodio tuvo como protagonista a Esparta, en este segundo la voz cantante la llevó a Atenas, como no. En el 415, Alcibiades, general ateniense, en un ataque de megalomanía, convenció a la asamblea de que la mejor opción para acabar con el statu quo y debilitar definitivamente el poder espartano y ganar la guerra era invadir Sicilia. Sin embargo, unos días antes de partir, una serie de estatuas del dios Hermes, conocidas con el nombre de Hermais, aparecieron decapitadas y con el pene mutilado. Rivales políticos de Alcibiades, que estaban en contra del extravagante plan de invasión, le culparon de este crimen religioso. Sin embargo, la invasión siguió adelante, aunque por poco tiempo. Y en Sicilia, a los pocos días de comenzar los ataques, las autoridades atenienses ordenaron la detención del Estratego, que era como se conocía a los generales en Atenas. Ante esto, y viendo que el cerco se desechaba sobre él y que su pellejo pendía de un hilo, tomó una decisión más que controvertida, cambiarse de bando. Sí, como lo escucháis, Alcibiades, para evitar el trullo, se unió cagando leches a Esparta. Gracias a esta deserción, los espartanos consiguieron información privilegiada que les sirvió para derrotar a las fuerzas atenienses en la batalla del río Asinaro del 413 a.C. Una derrota que, si bien no acabó con el poder ateniense, sí que dejó a la Liga de Delos en una posición de extremada debilidad. Y por último, y en tercer lugar, la etapa conocida como Guerra de Becelia. En esta etapa final, que se extendió desde el 413 hasta el 404 a.C., el rey espartano Agis II, asesorado por Alcibiades, desarrolló una política de hostigamiento hacia Atenas, bloqueándola tanto terrestre como marítimamente, con el objetivo de ahogar su economía y hacerla caer por su propio peso. Aunque sus consejos cesaron pronto, ya que el colega Alcibiades fue desterrado por Agis, optando por huir a territorio persa, donde comenzó también a ejercer como consejero de un sátrapa local llamado Tisafernes. Ya en el 412 a.C., debido al confinamiento provocado por Esparta, en Atenas tuvo lugar un golpe de estado que acabó con la democracia e impuso un régimen oligárquico conocido como el de los 400. Sin embargo, la flota ateniense, el verdadero grueso del ejército de la polis, en el momento que tuvo lugar el golpe, se encontraba fondeada en las costas de la isla de Samos. Allí, los generales al mando se negaron a aceptar los cambios políticos y en el 411 se enfrentaron a los espartanos en la Batalla de Sime, tras la cual un viejo conocido volvió a entrar en escena. Sí, nuestro querido Alcibiades. Cuyo prestigio y crédito entre muchos soldados no había desaparecido, ya que gran cantidad de ellos creyeron desde un principio que todo lo que le había pasado a dicho general había sido todo un montaje. Pero dejando de lado ahora este salseo histórico, este fue designado de nuevo como general y continuó la guerra consiguiendo que la democracia fuese restituida en Atenas tras derrotar y aniquilar a la frota espartana en la Batalla de Cífico del 410 a.C. Eso sí que es volver a lo grande. A pesar de la recuperación del poderío económico y militar de Atenas en el ámbito marítimo, estos no pudieron evitar que la inteligencia de un joven general espartano llamado Lisandro consiguiese por fin hacerlos capitular. Este dirigió la flota espartana hacia el El Esponto, la mayor fuente de comercio de cereales de Atenas. Y ante esto, y para evitar el corte de dichos suministros, la flota ateniense no tuvo otra opción que enfrentarse a los espartanos. Gracias a una astuta estrategia, Lisandro consiguió derrotar completamente a la frota ateniense en el 405 a.C. en la mítica Batalla de Gospótamos, destruyendo en ella 164 barcos y tomando como prisioneros entre 300 y 400 soldados atenienses. Con el corte de suministros consumado debido al hambre y a las enfermedades causadas por el largo asedio, Atenas decidió rendirse en el 404 y sus aliados hicieron lo mismo al poco tiempo. Para evitar ser reducida a cenizas, Atenas se vio obligada a deshacerse de sus muros, de su gran flota y prácticamente todas sus posesiones en el ultramar. Tras 27 años de conflicto continuado, la guerra del Peloponeso llegaba por fin a su fin. ¡Toma redundancia! Inmediatamente después de su rendición, Atenas fue gobernada por un régimen establecido por los propios espartanos, conocido como el de los 30 tiranos, suspendiéndose así el régimen democrático una vez más. Aunque esto duró poco, ya que apenas un año después, el general Trasíbulo, tras encabezar una rebelión contra estos oligarcas, consiguió restaurar la democracia de nuevo. A su vez, Esparta acabó convertida en la primera potencia militar de Grecia durante varias décadas más. Sin embargo, acabó siendo derrotada por Tebas en la batalla de Leuctra del 371 a.C. La conquista de Grecia pocos años después, a manos de Filipo II de Macedonia, que por si no lo sabéis era el padre de Alejandro Magno, puso punto y final al periodo clásico en Grecia. Y hasta aquí llega esta nueva pildorita histórica que me ha apetecido mucho traeros hoy al canal. Tenéis el cajón de comentarios para dejarme todas vuestras dudas, preguntas, comentarios, opiniones... Lo que os apetezca, que sabéis que me encanta leeros a todos y a todas. Y también aprovecho para recordaros, quien no lo sepa, ya lo he publicitado por redes sociales, que el día 24 de octubre a las 12 y media estaré junto a JJ Priego, de Histórias de la Historia, Andoni, de Pero Sustra Historia, y Lechero Fed, del canal A Toda Leche, en una mesa redonda organizada por la Asociación de Historia de la Universidad Carlos III de Madrid, localizada en Getafe. Así que si tenéis ese día libre y os apetece pasar a conocernos y hablar un poquito de historia, os dejo aquí en el cajón de la descripción toda la información relativa al evento, para que os sea más fácil saber de qué va la historia. ¡Ey! Nunca mejor dicho. Si os ha gustado el vídeo y os gustaría que hiciese ese relacionado con la batalla de las Termópilas y las guerras médicas del que os hablé al principio, pues podéis demostrármelo en forma de like, dejándomelo aquí abajo. Ha sido un placer volver a teneros al otro lado de la pantalla. Nos vemos la semana que viene con más historia aquí en el Cubí. Cuidaros mucho. Aquí Peter. ¡Chao!